Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le presentamos por medio de nuestras redes sociales. En esta oportunidad, como siempre, tenemos información valiosa que de alguna manera está conmocionando a nuestra comunidad. En esta oportunidad quiero hablarles del caso de un hispano que logró salvarse, pero ahora no contará con la misma suerte. La historia se trata de un latino de Georgia que acaba de ser acusado del asesinato de otra persona. El sujeto gozaba de libertad gracias a la decisión de un juez de inmigración. Telesforo Rentería de la Cruz fue acusado del homicidio de Israel Martínez Hernández, crimen ocurrido la semana pasada frente a la casa de la ciudad de Norcross donde residía la víctima. Al parecer Martínez Hernández se percató de que un carro lo iba persiguiendo por lo cual se estacionó a como pudo en el patio del frente de su vivienda y corrió hacia la puerta pero fue alcanzado por una de las balas que le dispararon desde el otro vehículo. El mexicano murió en el acto y su cuerpo quedó tendido en la acera, lo cual causó mucha conmoción entre los demás habitantes del vecindario. La tragedia ocurrió la semana pasada y las autoridades del condado de Guinet iniciaron de inmediato una intensa búsqueda para dar con el homicida. Unos días más tarde, la investigación arrojó los primeros frutos y es que la policía capturó a Rentería como principal sospechoso del asesinato. El imputado también de origen mexicano enfrenta cargos por el homicidio y asalto agravado, por lo que se encuentra recluido en la prisión de la localidad sin derecho a salir bajo fianza. No es la primera vez que Rentería enfrenta un problema con la justicia. En julio de 2016 fue detenido por manejar sin licencia. De acuerdo con el expediente judicial, ese día el mexicano se topó con un retén policial y en lugar de esperar a ser abordado por uno de los patrulleros como el resto de los conductores, se bajó corriendo de su camioneta y trató de esconderse en una zona boscosa. Sin embargo, fue alcanzado por los perros de la unidad K9 de la policía. Ese día acabó en el hospital tras recibir una mordida y posteriormente fue a parar a la cárcel, acusado de obstrucción a la justicia. Por alguna razón, ese día Rentería fue fichado como José Galeana e incluso dio otra fecha de nacimiento, aunque la policía ya confirmó que se trata de la misma persona. Pero la suerte estaba al lado de Rentería, pues el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, se lo llevó para deportarlo, ya que era indocumentado. No obstante, dos meses más tarde, sin siquiera imaginarse en lo que se vería involucrado, un juez federal le concedió una fianza a Rentería, lo cual logró pagar y así recuperó su libertad. ICE dijo a Mundo Hispánico que esta vez el sujeto no tendrá los mismos privilegios. De hecho, de ser encontrado culpable del cargo de homicidio, podría pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Sin duda alguna, una historia que ha conmocionado a nuestra comunidad, ya que estuvimos presentes el día que ocurrió esta desgracia y pudimos hablar con varios de los vecinos que definitivamente estaban asustados y algunos todavía esperan que todo el peso de la justicia caiga sobre el asesino del mexicano. Bueno, con esta historia me despido. Por favor, compacta esta nota, déjeles saber a sus amigos y familiares que el Mundo Hispánico tiene la mejor opción para poder estar informado. Hasta pronto, su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias.